Buenas tardes a todos, haremos la charla en castellano por la difusión que hace la tienda Casanova de la misma. Yo quiero agradecer muchísimo vuestra presencia, para mí es fantástico y espero que las fotografías estén a la altura de la cantidad de gente que habéis venido. También quiero agradecer evidentemente a Casanova el espacio, la amabilidad y la comodidad para hacer esta charla proyección. Y también a la gente de Olympus que os aseguro que colaborar con ellos es un gustazo, un privilegio y un lujo. Bien, hoy os quería presentar un vídeo que he hecho pequeñito sobre el tema de macro de naturaleza de más, que se estrena, podríamos decir, estrena mundial entre comillas, supongo que es un vídeo que dentro de unos días o unas semanas ya lo podréis ver colgado en la red a través de Olympus, pero yo me hacía una especial ilusión ponerlo hoy para que lo vierais vosotros. Dura solo dos minutos y medio y para que os hagáis una idea, tiene aproximadamente unas 150 horas de trabajo. O sea, no os digo de hacer la foto, simplemente montar lo que es el vídeo. Venga, vamos con él. 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 Bueno, ya está. Espero que se haya cumplido aquello de lo bueno si breve dos veces bueno. Vale, ahora comenzaremos con el taller propiamente dicho. En principio, la charla que haremos hoy será un aspecto de la fotografía macro de naturaleza muy concreto, que es donde pienso que Olympus es su punto fuerte. Hay que aprovechar un poco, hay que aprovechar un poco, hay que aprovechar un poco la ligereza del equipo y la calidad. Entonces, yo os hablaré de la fotografía macro, de hecho, todas las fotografías que veréis hoy en esta proyección son imágenes que están tomadas con la cámara pulso sin utilizar trípode y la gran mayoría de ellas con flash. Aunque no lo parezca, aunque pase desapercibido que ahí está un poco, son imágenes que están hechas con la cámara en la mano y trabajando con flash. Un poco para aprovechar un poco para aprovechar la ligereza de estas cámaras. No solamente hablaremos de cámaras y de cosas técnicas, sino que hablaremos también un poquito de composición y manera de comportarnos. Si se me va la olla y empiezo a divagar un poco, pues permitirme el lujo un poquito para hablar de la naturaleza. Mirad, la fotografía macro, si acotamos solamente lo que es el animal, centramos muy bien, iluminamos perfectamente, tenemos una gran fotografía para una enciclopedia o para un libro. Pero realmente de arte yo creo que tiene poco, lo que tiene es saber hacer las cosas, pero realmente podemos darle un plus, darle nuestro punto de vista. Esta es la fotografía un poco creo que ilustraba el taller o que también ha utilizado Olympus en su página web. Son imágenes que ya tienen toda una serie de añadidos. Veis que hay una flor en segundo plano y he buscado un punto de vista para que la flor enmarque el animal. No es que yo haya puesto la flor, sino simplemente que me he ido moviendo, izquierda, derecha, arriba, abajo, hasta buscar el punto de vista. Y además veis que los dos tallos se van por la diagonal. Además tiene un golpe de flash, un golpecito de flash para iluminar el animal y además el foco siempre, siempre, siempre en los ojos. De todas estas cosas de cómo componer, cómo iluminar y todo esto, más avanzado el taller os explico un poquito cómo lo hago. Siempre con la idea de buscar una imagen atractiva. No siempre lo que es complicado es lo más bonito. A veces en la sencillez también está la belleza. En este caso es simplemente buscar un punto de vista que las orquídeas quedaran aisladas. Un diafragma muy abierto, F2.8, a ras de suelo y buscando un punto de vista que teníamos una frontal y la otra 90 grados. Suerte que estaban así, yo no las toqué. Yo no intervengo nunca en aquello que me encuentro delante. Hay una corriente fotográfica dentro de la fotografía macro actualmente y si veis las ganadoras de los concursos más prestigiosos a nivel mundial, son macros imposibles que les digo yo. Cuando vas a la naturaleza te encuentras que aquellas situaciones prácticamente no se dan. Y no se dan con la frecuencia como para que aquella persona tenga una galería con 50 fotografías, con unas luces allí. Y dices, pero madre mía, ¿esto qué es? Y esto es imposible. Bueno, yo hago un tipo de fotografía que me gusta salir y fotografiar aquello que veo y cuando me marcho lo que encontré continúa estando igual. A día de hoy no he matado ningún animal. Lo que sí he hecho ha sido pisotear un poco alrededor de donde fotografío, pero procuro ser muy respetuoso con la naturaleza. Pienso que el fotógrafo de naturaleza, y en este caso es macrofotografía de naturaleza, la primera condición es ser respetuoso con la naturaleza. Es que si no, no tiene sentido hacer este tipo de fotografía. Y es una cosa que me pone muy triste, os lo digo de verdad, ver según qué tipo de fotografías o actuaciones que se hacen para adormecer los animales, bueno, en fin, barbaridades. Bien, estábamos hablando de la sencillez. Ya veis que se me empieza a ir la olla, ¿eh? No, pero no. Bueno, estábamos hablando de la sencillez, un punto de vista abajo, buscando que el suelo hace una pequeña diagonal, un fondo bastante neutro. En este caso también, un fondo muy neutro, que si veis la hormiga, los del fondo prácticamente no lo veréis, es una oruga y hay una hormiga que le está dando un beso a la oruga y es que seguramente lo que estaba haciendo era limpiándole de residuos la boca a la oruga y la oruga se dejaba. ¿Vale? Es un beso imposible. Y es una situación que yo llegué allá, me inflé de hacer fotos, me marché y ellas continuaban con su amor imposible. Quiero decir que en fotografía macro de naturaleza existen los momentos decisivos, los instantes efímeros, pero también hay momentos que podemos realmente explayarnos y hacer las cosas bien hechas en cuanto a composición, punto de vista, diafragma y tal. ¿Por qué os explico todo esto? Porque dentro de la estética de las fotografías macro, ya habéis visto con la de la tulipa, o sea, la del mosquito gigante de la primera foto, que era una composición complicada, y en esta, por ejemplo, es una composición muy sencilla. Lo único que hemos hecho ha sido buscar un punto de vista que hubiera un fondo, que no hubiera nada que estorbara la vista, por decir de alguna manera. Si os fijáis, es un punto de vista que está un poco, ellas no están a 90 grados de la cámara y es que seguramente si yo me ponía, me giraba y me ponía 90 grados de fondo, ya había alguna planta cerca que no quedaba bien. Me refiero que nos hemos de buscar un poco la vida. Lo del instante decisivo a veces se cumple, quiero decir, a veces da la casualidad de que pillamos la abeja que pasa por el momento justo, todo y que hubiera sido más bonita si la abeja hubiera estado mirando a cámara, pero he intentado maestrarla, pero de momento no ha podido ser. Pero bueno, también tiene su punto, fotografías así, lo que sí nos piden es que nos tienen que pillar con los deberes hechos. La luz medida, el enfoque hecho y una cierta dosis de suerte, sí, pero la suerte también es amiga de la experiencia. ¿De acuerdo? O sea, yo por ejemplo hago mejores fotos o más cantidad de fotos que no están mal al final de temporada. Al principio de temporada es un desastre. Salgo en febrero, marzo, cuando ya he visto alguna flor que sale y tal, me voy a la montaña y vuelvo a casa con un cabreo enorme porque no he conseguido hacer fotos que me llenen, fotos buenas como todo, necesito una práctica. Lo mejor es durante el invierno intentar hacer macros también, así no se pierde la práctica. Bien, vamos a hablar de material. Así nos quitamos el tema de material al hablar de cámaras y cosas de estas y luego ya veremos más fotos. Las cámaras Olympus tienen una cosa que para mí es muy interesante en cuanto a la fotografía macro. Es que tienen un sensor de 13x16 milímetros que tiene la característica de que, Tino también nos lo ha comentado antes, de que permite mucha profundidad de campo, tiene mucha zona enfocada. Y eso en fotografía macro, aunque trabajemos a diafragma 2,8, es muy interesante porque esta fotografía, por ejemplo, con una cámara de sensor de 24x36 milímetros con un objetivo macro de 100 milímetros a f2.8, es prácticamente imposible a pulso acertar el foco sobre el ojo del animal. Es desesperante. Yo me pongo de los nervios. Y con las Olympus es bastante más fácil. Os lo diré de otra manera. Sí, yo ahora viniera a Lumberg, una editorial fantástica de fotografía y de otras cosas y me dijera, va, vas a hacer un libro de macro, ¿qué material te gustaría utilizar? ¿Para macro o Olympus? Os lo digo sinceramente. Vale, ya he vendido la moto, ahora voy al tema. Vale, ¿qué hemos de evitar? Hemos de evitar esto. Vale, ir a la montaña, llevar un trastazo allá. Esto es que simplemente cuando estaba montando el pase vi esta foto en internet, me hizo gracia y la puse, ¿no? Pero vaya, me ha caído, vamos a hacer una foto de una abejita con el bicho este y además siguiendo el animal, ¿no? Imposible. Vale, la idea es llevar un equipo pequeño, ligero. Sobre todo ligero y que no sea muy grande y que no tenga cosas colgando. Yo antes, hace años, había llevado aquellos equipos de flashes que son dobles que llevan los cables colgando, ¿qué tal? Y, ostras, un trastazo, te tiras por el suelo con aquello, se engancha con las ramas. En fin, es un desastre, ¿no? Este equipo es un cuerpo de cámara, el objetivo el 60 milímetros y un flash con un pequeño difusor que me he fabricado. Y en total con pilas y todo, baterías, en fin, 800 gramos. Son 100 gramos para llevar colgando del cuello y tirarte horas en la montaña sin ningún tipo de problema. Lo único que he de llevar más son baterías, una botella de agua y el bocata. Y ya está, ¿no? Y soy la persona más feliz del mundo. Este artilugio es el asa de una garrafa de agua del coche, de anticongelante. Este artilugio de aquí, que hay delante del flash, es un trozo de un asa de una garrafa de agua recortada, haciéndole una ventana que entra para adentro y lo incrusta en el flash y hace una luz bastante difusa. Es una característica interesante. Lo que es más interesante es que el flash sea bajito. Pero bueno, ya llegaremos al flash, ¿vale? Ahora os quería hablar del objetivo, del 60 macro. Es un objetivo muy pequeño, muy ligero, liviano, que llega a una relación de aumento 1-1. Quiere decir que una cosa que mide un milímetro a la relación de aumento 1-1, la imagen que proyecta sobre el sensor es de un milímetro, ¿vale? Aumenta, incluso yo os diría que aumenta demasiado. Para el tipo de fotografía que yo hago, el 60 macro, la relación de aumento 1-1, yo no la necesito, porque como siempre incluyo, prácticamente siempre incluyo otros elementos para hacer composición y tal, no necesito llegar a esta relación de aumento. Pero que está, ¿eh? No sé si lo podéis observar, pero también tiene un golpe de flash para iluminar. Está hecha a plena luz del día, pleno sol, y tiene un golpe de flash para iluminar las sombras. Justo en el momento que la mariquita abre las alas, pero no son las alas de volar, las de volar están debajo. Primero abre la coraza, por decirlo de alguna manera. Tiene un nombre, pero ahora no me acuerdo. ¿Cuánto? Elitros. Abre los elitros y después saca las de volar que están plegadas dentro, ¿eh? Pero cuando ves que abre los elitros, entonces dices, uy, va a echar a volar, le hago la foto. ¿Vale? Esta flor es muy pequeña. Si sois aficionados a ir a la montaña, es una flor que pasa muy desapercibida, de tan pequeñita que es. Ir un poco para, si la conocéis, para que veáis la relación de aumento que tiene, que es realmente bestial. A estas relaciones de aumento tan cercanas al 1-1, tiene la ventaja de que a diafragma 2,8, tiene un desenfoque muy bonito de una cosa que está relativamente cerca, está a un par de centímetros. Imagínate lo que está a 15 o 20, pasa completamente desapercibido. Tiene un boque, un desenfoque muy bonito. Y una calidad brutal. Bueno, en fin, también con flash, está tomada a plena luz del sol. Si no tuviera flash, las zonas en sombra serían completamente oscuras. Una manera de, si no tenemos un objetivo macro, de empezar a hacer fotografía macro, y tenemos un equipo sencillo, que empezamos en el tema este de la fotografía, sería un anillo de extensión. Que es una pieza que se pone entre un objetivo, preferiblemente un objetivo equivalente a un 70-300, entre el objetivo y el cuerpo de la cámara, se pone el aro de extensión. Yo la única cosa que os recomendaría, vuelvo a la diapos anterior, es que tuviera los pins de contacto electrónicos, para que así continuéis teniendo autoenfoque y la medición. Así el objetivo se sigue, continúa entendiéndose con la cámara. Y es una manera muy sencilla de comenzar a hacer macrofotografía, y vuestro 70-300 se convierte en un objetivo macro, aumenta mucho. Ya no enfocará infinito, cuando le pongáis el aro de extensión, pero para hacer macro os irá muy bien. Es una manera barata de empezar. ¿Qué pasa si os compráis el aro de extensión, y empezáis a hacer fotos y os gusta mucho hacer macro? Que os acabaréis comprando el macro. Entonces el aro de extensión quedará por ahí, por casa. Bueno, es igual. Se lo regaláis a un amigo y ya está. Pero me refiero a que es una manera fácil y sencilla de empezar. No solo con Olympus, sino con cualquier marca. Se pueden hacer fotografías que podríamos llamarlas macro o de aproximación. Esto con el 40-150 de Olympus. O bien ya realmente fotografía macro. Una flor de almendro después de la lluvia, con un objetivo del 45 milímetros, 1.8. De hecho, los aros de extensión tienen una ventaja sobre los objetivos macro naturales, por decir de alguna manera. Y es que yo puedo montar el aro de extensión, por ejemplo, sobre un 50 milímetros f1.4. Con lo cual puedo hacer unos desenfoques brutales, que no pueden hacer un objetivo que la luminosidad mínima es f2.8. ¿Entendéis? O sea, esto hace el aro de extensión muy atractivo. Es aquello de experimentar y tal. Y cuando me pasan para probar un objetivo muy luminoso, lo primero que hago es buscar el aro de extensión y lo pruebo para hacer macros. Y me dicen, no, pero si esto es un objetivo para hacer retratos. Déjame, es igual. Yo lo quiero probar haciendo macros. Pues esto es el equivalente a un 90, 1.8, con el aro de extensión. Una flor de almendro, evidentemente, y las flores que habían detrás pasan completamente desapercibidas. A diafragma 1.8. Reciero que el aro de extensión es una manera fácil y sencilla de empezar. La luz. ¿Qué sería de la fotografía sin la luz? No habría fotografía. Mirad, hemos de ser conscientes, no solo en macrofotografía, sino en cualquier disciplina fotográfica, cómo le está llegando la luz a aquello que queremos fotografiar. ¿Qué tipo de luz hay? ¿De dónde le viene? ¿Qué dirección? ¿Dónde nos ponemos nosotros? ¿Qué hacemos? En el sentido de ser conscientes de qué luz estamos viendo y cómo la queremos representar. En macrofotografía de naturaleza, la situación ideal es fotografiar a la sombra. Es fantástico porque no hay diferencias entre zonas de altas luces que le da el sol directo y zonas de sombra. Tenemos solo sombra y la cámara mide muy bien. Y nos podemos concentrar solo en encuadrar y enfocar. ¿Vale? La situación ideal no es la situación perfecta porque en la sombra hay menos luz que al sol. Vaya tontería. Pero realmente la situación perfecta en cuanto a calidad de la luz es la sombra. Todo lo contrario, tenemos una situación a plena luz del sol con un pequeño golpe de flase para iluminar porque si no esto saldría negro. Se nota un poquito la sombra pero está iluminado por el flash. Tenemos sombra, tenemos luz y todas las variantes intermedias. Esto sería, por ejemplo, solo un rayito de luz que le daba la flor. Una flor, una flor, la primera de las primeras flores de primavera. Además, una fotografía es como un símbolo, ¿no? El sol iluminando la única flor que hay de primavera. Todo el resto son plantas que murieron durante el invierno y tienen un tono apagado, un tono frío. ¿Vale? Sería como un renacer. Ostras, vamos paseando por el bosque o por un prado y vemos esto, que el sol, ¡pam! Un rayito de sol entra y le da solo a la única flor que hay en aquel trocito. Es, pero un trocito muy pequeño, ¿eh? ¿Cómo solucionamos esta fotografía? ¿Cómo medimos la luz? Pues medimos en puntual sobre la parte iluminada de la flor. Medimos en puntual, retenemos la medición, enfocamos, reencuadramos y hacemos la fotografía. Buscamos diferentes puntos de vista para un poco también tener diferentes elementos que complementen la composición. En este caso, hemos utilizado, esto es un cañaveral, son cañas, diferentes cañas, y entraba el sol, rayos de sol, en diferentes sitios. Con la suerte de que había una mariposa allá parada y busqué un punto de vista de manera de que la mariposa, la cabeza de la mariposa y las antenas quedaban perfiladas, quedó un perfil sobre la zona de luz. Yo no puse la mariposa, me moví, ¿eh? Tengo mariposas de plástico en casa, ¿eh? Cuando hago cursos y tal para hacer la práctica, las pongo. Esta no, esta era de verdad. ¿Vale? Buscando el punto de vista para enseñar solo la cabeza y las antenas. Era súper importante en esta fotografía no cortar las antenas. ¿Vale? No cortarla, sino que se viera se viera completo. En este caso, una mariposa sobre una flor de orégano a última hora de la tarde y yo quería reflejar esa prácticamente ausencia de luz. El animal ya estaba allí, estaba para dormir ya, para hasta el día siguiente y un poco, sería una clave baja, por decir de alguna manera, un poco quería reflejar ese ambiente lumínico, ¿no? Por decir de alguna manera. O en este caso a pleno sol, solo con la mariposa en la sombra y es el caso contrario de la fotografía de la flor amarilla que os he enseñado antes. O sea, en este caso he medido en la sombra y la medición correcta en puntual es sobre la sombra. Todo el resto está quemado. Pero ya me va bien que esté quemado para enmarcar aquello que quiero enseñar. ¿Vale? Ya veis que son diferentes combinaciones de luz. Y en este caso sería similar a la foto anterior pero he utilizado el flash para iluminar la zona de sombra. ¿De acuerdo? Aparte de hacer la composición, también son flores de orégano y lo que hice fue medir en el fondo, retener la medición, enfocar en la primera mariposa y disparar el flash. ¿Cómo funciona esto del flash? Lo digo para el que tenga una libreta y está apuntando datos. Para trabajar con el flash encima de la cámara, yo trabajo en modo S. Modo S. Pongo la velocidad más alta que me deja la cámara, normalmente 250, uno partido por 250. utilizo modo de medición prioridad al centro, no matricial, no puntual y un único punto de enfoque que normalmente enfoco sobre el ojo del animal. Si es una flor, hago dos puntos de enfoque sobre el centro o sobre la primera hoja, la más cercana a la cámara. Trabajo de esta manera cuando trabajo con flash en la mano. ¿La proporción de luz del flash? ¿Eh? ¿La proporción de luz del flash? Sí, ahora llegaremos allí. Me preguntaba el compañero la proporción de luz de flash, o sea, la intensidad del destello. ¿Vale? Ahora llegaremos a esto. De tal manera que veis, ¿por qué os decía lo del tipo de medición prioridad al centro? Hay tres tipos de medición, nosotros elegiremos el del centro. Bueno, pues porque normalmente cuando hacemos macrofotografía de naturaleza, aquello que interesa, pues más o menos, lo ponemos en el centro. Si hacemos medición matricial nos puede llevar a error y si hacemos puntual también. ¿Vale? Lo que os decía, aquello que es interesante normalmente está en el centro y si pusiéramos medición matricial las condiciones pueden influir sobre el destello del flash. El flash en TTL, perdona, no lo he dicho. El flash en modo TTL. Modo TTL quiere decir que la cámara lee la luz que entra por el objetivo, ¿vale? Y cuando la cámara detecta que tiene suficiente luz, corta, en vivo y en directo, corta el destello del flash. ¿Vale? Una manera de medir muy buena. Ya veis aquí también, utilizando una flor de diente de león de segundo plano, la mantis como si fuera una estrella del rock y un golpe de flash, iluminando. Una pregunta. ¿Y no utiliza las velocidades más lentas de sintonización para controlar la luz del fondo? Sí, es una técnica también. Lo que pasa es que cuando... Ahora explicaré una técnica para controlar la luz del fondo que no es con velocidades bajas. Ahora verás. ¿Vale? Diferentes situaciones y además tenemos una flor blanca que ella misma dentro, una campanilla, si ella misma dentro ya nos hace de reflector, pues tenemos ahí una luz de flash fantástica que parece que hayamos montado un estudio y que va, es una cosa pequeñita. Y una situación fotográficamente bastante complicada. Bicho oscuro, flor blanca, golpe de flash y no está quemado. Por eso os decía de trabajar prioridad, perdón, modo de medición prioridad al centro y modo TTL, para no quemar sobre todo las partes blancas. Ya veis que es un poco obsesivo el tema de buscar otra flor que enmarca el animal y tal para que destaque. Yo si puedo, si puedo, siempre busco siempre busco esto. Ya os veo el próximo día por ahí tirados por la montaña buscando flores y buscando para alinear una flor con la otra que el bicho que no sé qué que no sé cuántos, probarlo porque es muy chulo, de verdad que sí. No, 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 ninguna de estas fotografías está hecha con trípode. De hecho el taller, todo el taller en sí, es un poco para que veáis que con este equipo pequeñito y el flash de la cámara se hacen este tipo de fotografías. Esta es una mariposa cebrada, es una mariposa muy grande, de las más grandes que hay, con lo cual yo estaba bastante lejos de la planta esta está hecha con otro objetivo que utilizo aparte del 60 macro de Olympus utilizo un Sigma 150 macro de 4 tercios del sistema anterior que he montado en la Olympus M1 con un adaptador todavía guarda el autofoco, la medición y todo y funciona fantásticamente. Es un objetivo que me va muy bien el Sigma 150 porque pone mucha distancia respecto al bicho. este señor es el bicho vale, pues yo con el 150 me puedo poner a un metro y medio de la mariposa para hacer esta fotografía por ejemplo. Cosa muy interesante porque no se asusta, ¿eh? Ya está, ¿eh? Ya está. Vale. Muy bien. La intensidad del destello, ¿vale? Normalmente cuando hacemos este tipo de fotografías y si hacemos las cosas bien hechas normalmente trabajando en un rango de distancia entre 30 a 60 centímetros yo la experiencia que os digo es que normalmente no hay que retocar la intensidad del destello. O sea, funciona bastante bien. Pero si lo hubiéramos de hacer, retocar la intensidad del destello del flash porque la quemamos aquello que estamos fotografiando o queda oscuro, todas las cámaras, todas, cualquier marca, cualquier cámara tiene un una compensación de destello del flash, ¿eh? Que es el símbolo del rayito, rayito más menos, ¿vale? Es una compensación de destello que nosotros le podemos dar más o le podemos quitar. En el caso de las Olympus le podemos dar tres diafragmas más o quitarle tres diafragmas que es mucho, ¿eh? Es bastante interesante. Y hay una técnica que podéis probar que es la técnica que un poco comentaba. si nosotros sub-exponemos dos diafragmas la exposición general de la imagen, sub-exponemos dos diafragmas, o sea que la foto tendría que quedar bastante oscurita, pero esa sub-exposición se la damos de más al flash, al destello del flash le damos más dos, aquello que el flash pueda iluminar quedará correcto y el fondo quedará oscuro. Es un truco de fotografía de estudio también, ¿eh? Yo no he inventado nada. ¿Por qué os digo dos diafragmas? Porque con tres el fondo quedaría muy oscuro, demasiado oscuro y con uno se notaría poco. Por la práctica si queréis probar esta técnica empezar con dos diafragmas y luego probáis con más o con menos. Pero es divertido hacerlo y más si tenemos un individuo como este que no se va a ir ¿vale? Pues fantástico. Si fuera una mariposa igual al primer destello se va, pero bueno, este aguantó aquí como un jabato, lo freía lo freía a flashazos y bueno, quedó bastante bien. Bueno. ¿Vale? En realidad esta técnica de iluminar aquello que tenemos más cercano con el flash a base de sub y sobresponer se puede hacer con Photoshop. Ya sabéis que con Photoshop se puede hacer cualquier cosa pero yo soy de la vieja escuela y prefiero hacerlo en el momento, hacer la fotografía en el momento de la misma manera que os digo que todas las fotos que estáis viendo no están recortadas, están tomadas, las estáis viendo tal cual las tomé. Me esfuerzo mucho en tomar la fotografía para no tener que recortarla. Por eso somos catalanes, ¿no? No queremos perder píxeles. Es broma, ¿eh? Vale. Otra imagen en la cual el primer plano lo hemos realzado un poquito con la luz de flash. Composición. En realidad la fotografía macro es como si fuera un retrato. ¿Vale? Estamos tratando a los animales como si fueran una persona y ya sabéis que para retrato hay una serie de normas. En principio, ¿eh? Hemos de enfocar al ojo más cercano a la cámara. Si la persona tiene la cabeza girada a la zona de aire, la dejamos enfrente en la dirección que marca la mirada y hemos de mirar de no cortar un poco y dejar la misma distancia que haya una cierta simetría. Vale. Esto sería un retrato estándar. Ella es Marta, la compañera de trabajo. O bien, hay veces que hacemos un retrato que hay algún elemento en el entorno que aconseja romper un poquito las normas y hacerlo de otra manera. ¿Cuál era el elemento disonante? Pues este cuadro, esta forma cuadrada que había detrás de Kirin, la socia, la que fue durante muchos años compañera de Leopoldo Pumés. ¿Vale? Pues aconsejaba girar la cámara y incluir aquella forma dentro de la fotografía. Lo ideal es tomarla así y luego tomarla normal también, hacerlo todo, pero nos tenemos que dejar llevar y probar cosas. Pues en fotografía macro o de naturaleza pasa lo mismo. Podemos hacer una fotografía, un retrato, enfoque al ojo, azul, y dejar la zona vacía en la dirección que marca el cuerpo del animal o la mirada. O bien, si hay una situación que hay otros elementos que aconsejan no hacer eso, pues nos dejamos llevar y probamos nuestras cositas a nivel de composición, me refiero. En este caso, enfocar el ojo de un caracol os digo que es una tarea muy difícil porque además sacan un ojo para aquí y otro para allí y empiezan a moverlo y es una cosa realmente desesperante. Pero bueno, con un poquito de paciencia al final se consigue. También con flash, ya veis que soy un poco obsesivo con el tema, pero no es que lo haga por... Es que realmente si probáis esta técnica es tan fácil que al final lo acabas haciendo porque la foto queda mejor. Por si no, hay unas sombras muy duras que son realmente molestas visualmente. ¿Siempre encima de la cámara? Sí. Sí, sí, sí. ¿Lo desplazan? No, no, no. Ahora os enseñaré... Es que lo he traído, lo he traído, ahora os lo enseño. A nivel de composición, otra cosa que es para mí muy obsesivo y que llega a ser un poco enfermizo y ya no solo en fotografía macro sino en fotografía de cualquier otro tipo de fotografía es el tema de las líneas rectas y las simetrías. ¿Vale? Si yo veo que tengo dos líneas rectas intento que queden rectas. ¿Vale? Esta fotografía con los tallos torcidos sería un poco inquietante la fotografía y seguramente al final la hubiera tenido que recortar con Photoshop y ponerlo recto y ya hubiera perdido píxeles y eso no puede ser como hemos dicho antes. ¿Vale? Entonces me esfuerzo mucho en hacer la fotografía si hay líneas rectas paralelas a los márgenes laterales o arriba o abajo. Me esfuerzo mucho en ya de entrada poner la cámara de manera que eso salga así. A veces hay composiciones que es que realmente lo que está pidiendo si tenemos un animal y un tallo que están haciendo 90 grados es que tengo que buscar tengo que ponerme perpendicular a él y enseñar esos 90 grados que está haciendo. Lo que sí puedo hacer en esta situación es hacer diferentes fotografías alejándome o acercándome para que el animal sea más grande o más pequeño tenga más fuerza o menos fuerza dentro de la composición. También con un golpe de flash. ¡Qué pesado el tío este con el flash! No, ya no lo digo más. A nivel de composición... Sí, bastante rápido. De hecho, ya que estamos hablando de flash ahora os lo enseño. Dime. Sí, precisamente iba eso. Mirad, este es el flash que yo utilizo, pequeñito, lo del asa de la garrafa que os decía. Esto no es importante, lo importante es esto. ¿Por qué utilizo este flash? Mirad, es muy bajito. Exactamente. Aquí el compañero tenía la solución al tema. Es muy bajito y da una luz prácticamente frontal. ¿Vale? Da una luz frontal. Si yo monto el flash, un flash normal, el que utilizamos que hace luz rebotada todo el tema, es un flash que vendría a esta altura más o menos. ¿Vale? Si yo estoy haciendo una fotografía de algo que está a 30 centímetros, el flash es muy alto y da la luz por detrás. ¿Vale? El otro flash daría luz por detrás. Este es un flash que está muy bajito y da una luz prácticamente frontal. Si además le ponemos un difusor, da una luz muy buena para hacer este tipo de fotografía. También se puede hacer con el flash integrado de la cámara, pero tiene la desventaja de que el flash integrado de la cámara gasta batería de la cámara. ¿Vale? Y este flash lleva sus propias pilas y es ideal. Lleva dos pilas. ¿Se recuerda con el que viene integrado? Al que viene integrado hay difusores que te los puedes hacer tipo por ejemplo, tú coges ¿os recordáis de aquellos botes donde venían los carretes de diapositivas? Que eran semi-transparentes. Pues coges un bote de este y le das un corte y le das dos cortes y le quitas un centímetro aproximadamente y lo pones lateralmente en el flash integrado y ya tienes un difusor. Si por dentro le pones papel de plata a la cara posterior además te ayudará a rebotar la luz para adelante. Ese no lo he traído hoy, pero lo tengo. ¿Y el de aro? ¿Eh? El flash de aro que se incorpora. Un flash anular, sí, pero el flash anular ya entramos en el tema de que ya tienes un trastarro ya grande que lleva un cable colgando y no me interesa. Al final, yo al final he acabado utilizando esto porque te aseguro que los voy a usar todos. Al final he acabado usando esto. Esto es un Olympus FL14 y lleva dos pilas de las AA creo que se llaman. Llevo recargables y llevo dos puestas y como mínimo dos más en la bolsa. Bien, en tema de composición ya veis si busco un punto de vista normalmente cuando hacemos una libélula o la cogemos frontal o miramos de coger la lateral ¿Alto aquí? ¿Qué ha pasado? Ah, vale. Vale. Esta especie de libélula si queremos hacer una vista lateral estas cuando están en reposo están con las alas hacia adelante de tal manera que la ala se tapa la cabeza ¿Vale? Si hago una vista a 90 grados perpendicular de tal manera que para que salga la cabeza y las alas hay que cogerla a 45 grados en fin, todo el tema. Como ella estaba posada en una rama que hacía esta forma busqué un poco que saliera el zigzag de la rama y que se fuera por las esquinas ¿Vale? O bien en este caso las normas de composición son muy extrañas yo metí la rama esta que se que se iba que no se iba por la esquina sino que se iba por esta parte de aquí y sin embargo es una foto que visualmente es una foto equilibrada no sé no sé no sé por qué razón de normas quizá ayuda que aquí arriba hay el mismo espacio que del ala al margen no sé posible pero de verdad que me sorprende las normas visuales de composición son son extrañas en este caso una diagonal evidentemente marcada por el animal y por la por la ramita o aquí haciendo el tema de buscando una alineación con un elemento posterior para resaltar aquello que queremos enseñar aquí una composición más simple imposible un botón de amapola sin abrir una amapola abierta detrás y todas unas flores de yedra detrás y aquí hice varias fotografías con diferentes diafragmas ¿Vale? en modo A probé diferentes diafragmas para probar diferentes desenfoques y que aspecto tenía visualmente las manchas de color yo aquí solamente buscaba manchas de color y también busqué un poquito aquí hice un montón de fotografías también busqué un poquito como poner el botón de la amapola si ponerlo como en esta arriba o bien que tocara el cáliz de la amapola roja abajo probé todo un poquito y al final la que funciona mejor es esta y con este diafragma que creo que fue 5-6 5-6 5-6 es un diafragma muy bueno para todo yo me voy a cambiar el nombre me voy a llamar Martín Gallego 5-6 en este tipo de fotografías hay que tener mucha paciencia muchísima paciencia y no se puede intervenir yo las pocas veces que cada vez intervengo menos os lo digo de verdad cada vez que intervengo la cago si yo miro de poner el bicho en la flor el bicho se va se cae se tira vuela lo que sea todo menos menos la foto entonces hay que tener muchísima paciencia si vemos que el animalito está por aquí deambulando ¿qué podemos hacer? preparar la foto por si al final la foto las condiciones se dan que es que el animal llegue arriba al extremo de la flor ¿qué hago? pues buscar aquí debajo había una campanilla de aquellas azules que el fondo es rosa buscar un punto de vista que el centro de la flor la parte rosa estaba justo detrás del extremo de la flor cerrada el bichito vino se puso ahí en el extremo le hice dos o tres fotos porque además él no tenía prisa estuvo un ratito igual estuvo un minuto me dio tiempo de hacer dos o tres fotografías y realmente valía la pena no es una foto espectacular ya lo sé pero otra cosa que me gusta jugar mucho también es con los reflejos de las gotas de agua en este caso a diafragma 2,8 esta cápsula es muy pequeña yo estaba tirado en el suelo a ras de suelo con las gotas del rocío y tenía que ser a diafragma 2,8 porque si cierro más el diafragma la gota se va haciendo pequeña cuanto más cierro el diafragma pero claro a diafragma muy abierto 2,8 el punto de enfoque allí donde enfocamos es muy crítico y requiere mucha precisión la ventaja es que si estamos en el suelo podemos apoyar los codos y en fin tenemos recursos también utilizo como un recurso más visual los aros de reflejos del sol es un recurso que podemos utilizar visualmente esta foto es más bonita es mejor que si aquí no hubieran estos aros también la tengo la otra pero puestas una al lado de la otra esta tiene un plus no se si lo he dicho pero tiene un golpe de flash aquí jugando también a ras de suelo yo hubiera pagado lo que hubiera sido hubiera pagado porque veis que esta esta gota está dentro del círculo pues esta que hubiera estado dentro de un círculo y esta también hubiera estado dentro de un círculo pero no pudo ser y estuve un buen rato toda la barriga los pantalones todo mojado estaba tirado en el suelo no hay otra manera de hacerlo podía haber puesto un plástico la verdad pero no no llevaba ah perdón si os fijáis supongo que ya lo sabéis pero cuando veáis estas estrellas de luz se pueden contar las palas que tiene el diafragma en este caso son nueve bien ahora el tema de las estéticas hemos hablado de fondos difusos bueno he hablado yo es una broma de fondos difusos vale de composiciones sencillas en el sentido de que el fondo no estorba la vista y entonces la vista se nos va a aquello que está enfocado de acuerdo en este caso también un punto de vista nos movemos no es que quitemos todas las hierbas que hay alrededor de lo que queremos fotografiar es que a ver en este caso si yo intervengo mucho seguramente la abeja se hubiera ido lo que se trata es de nosotros movernos y buscar un punto de vista para que lo que queremos enseñar sea atractivo visualmente que no haya nada que le reste protagonismo a aquello que queremos enseñar vale esto lo podemos lograr a base de que haya un fondo que no haya nada o bien totalmente al contrario incluyendo elementos desenfocados y la única parte enfocada es la que nos interesa en este caso una mantis pequeñita que estaba posada en un cardo y lo que se ve desenfocado en primer plano era otro cardo que estaba delante entre la cámara entre la cámara y la mantis había otro cardo y yo busqué un punto de vista moviéndome un poco para que el primer plano estuviera muy desenfocado cuando nosotros vemos una fotografía que está muy desenfocada nuestro cerebro hace un barrido porque necesita encontrar algo enfocado vale y si nosotros hemos hecho un enfoque selectivo sobre los ojos del animal que queremos enseñar o la flor realmente son fotografías que funcionan funcionan muy bien es un tipo de fotografía difícil en el sentido de que para que todo esto salga desenfocado tanto lo que hay en primer plano como lo que hay en el fondo necesitamos trabajar con un diafragma muy abierto 2,8 en este caso 2,8 es lo que os comentaba antes que acertar los ojos del animal cuesta mucho para hacer este tipo de fotografía es divertido tiene su técnica porque nos hemos de poner allí entre las hierbas y buscar un hueco entre las hierbas y las hojas que tengamos visión directa del animal y solo hay ese sitio para hacer esa fotografía hacemos diafragma 2,8 medición puntual sobre el animal poco para pasar del resto y hacemos más de una foto cuando hago este tipo de fotografía el porcentaje de acierto es el 25% o sea tengo que hacer cuatro fotos para asegurarme de que una los ojos estén enfocados poca broma o sea es aquello de me cago en la mar claxa me cago en claxa y si hace viento ya no te explico es realmente muy complicado ¿no utilizas monopode? ¿monopode? el trípode es incómodo porque el monopode es un monopode sí 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 lo debería de usar no no es verdad es verdad el compañero decía si no utilizo un monopode un monopie es una una cosa que debería probarlo sí es verdad bien y trabajando con diferentes diferentes planos de enfoque a veces salen cosas chivas como esta es lo que os comentaba del instante decisivo yo estaba intentando fotografiar un rayo de luz que entraba e iluminaba la flor blanca con un enfoque selectivo sobre la flor un primer plano desenfoca un segundo también si además en aquel momento pasa un sírfido por allí una pequeña mosca que parece una vispita pues ya la foto queda redonda y fantástica es lo que os decía de que nos tiene el instante decisivo nos tiene que pillar con los deberes hechos yo normalmente ya habéis visto que no centro los motivos siempre intento desplazarlo un poquito hacia un lado y buscar elementos complementarios en la composición estamos hablando de composición y realmente esta flor sí que está centrada porque es que no sabía hacia qué lado desplazarla tengo la foto con la flor desplazada hacia la izquierda hacia la derecha y no lo veo y al final elegí esta tampoco no es que sea una gran fotografía es un contraluz los contraluzes son bastante difíciles pero era muy bonito porque estas manchas de color son evidentemente de la misma especie iluminada por el sol que estaba enfrente mío sí también es que no lo he dicho para no ponerme pesado pero tiene un golpe de flash también sí si no esta flor hubiera sido esta porque aún es transparente pero si no esta que está cerrada sería negra sí, sí tiene un destello o bien como habéis visto antes en la fotografía de la mantis pequeñita podemos utilizar elementos en primer plano desenfocados que ayudan a la composición no molestan ¿vale? en este caso son unos tallos que estaban entre la cámara y la mariposa en una situación así nosotros tenemos que probar muchas cosas podemos hacer fotografías tal cual la veis que es la que he elegido como la que más me gusta pero yo también me desplacé un poquito hacia la izquierda un poquito hacia la derecha para hacer la fotografía de la mariposa sin los tallos esto o sea simplemente con un fondo neutro pero la que más me gusta es esta o sea hemos de dentro de que son situaciones que la mariposa igual se va tenemos medio minuto un minuto hemos de intentar probar cositas a nivel compositivo esto es jugando con la temperatura de la luz dando un paseo con mi mujer por la rambla de Badalona con el 45 milímetros el aro de extensión no deja de ser un macro la dificultad era también a pulso la dificultad era un poco poner la gota delante de otra gota posterior que estaba desenfocada un poco también jugando con la temperatura de la luz trabajar el tema es lo que os decía de la mariposa anterior que os decía ponerlos mover el punto de vista para que los tallos estuvieran en primer plano ahora veremos un poco como actúo como una situación concreta venía de fotografiar del campo un desastre aquellos días que vuelves que dicen me cago en la mar para que he salido que tal que no traigo nada en el zurrón aquí una vista cenital desde arriba así ¿de acuerdo? pero tenemos mucho detalle sí que el animal se ve muy bien está prácticamente todo enfocado incluso las antenas están las dos antenas enfocadas es muy difícil es una casualidad ¿eh? es muy difícil ¿cómo podemos hacer que se que el fondo se difumine y se vaya trabajando con un diafragma muy abierto ¿vale? diafragma 2.8 todo lo que hay debajo del animal sigue siendo un punto de vista cenital todo lo que hay debajo del animal se pierde ¿vale? si además tenemos la suerte de que ha puesto las antenas siguiendo la forma de la campanilla la foto podía estar mejor si aquí hubiera la misma simetría de arriba ¿vale? algún fallo tiene que tener lo siento diafragma diafragma muy abierto ¿vale? para desenfocar todo el fondo y enfocar solo el animal ¿qué pasa? animal muy pequeño diafragma muy abierto no aciertas el foco fijo solución hacer muchas fotos ya os he dicho que el porcentaje de aciertos es el 25% en este caso cuando estamos ya a una relación de aumento cercana al 1-1 con diafragma 2-8 se multiplica por 2 o por 3 igual acertamos una de cada 10 ¿vale? aquí sí que va bien sí que va bien disparar por supuesto con la cámara en el ojo nada de trabajar con la pantallita ¿no? cámara en el ojo codo apoyado en el pecho si podemos y aguantar la respiración y rezar dime dime ¿la cámara o el input lleva algún tipo de televisualización de profundidad de campo? ya sé ahora con las digitales claro puedes mirar el resultado porque él ha trabajado con el mapa sí sí y claro se va muy bien sí pregunta el compañero si estas cámaras las Olympus tienen un se puede previsualizar la profundidad de campo y yo la tengo adjudicada a un botón de acceso directo para lo que comenta él le doy al botón y automáticamente veo la profundidad de campo y la luminosidad de la foto sigue siendo buena que es una de las grandes ventajas de los visores electrónicos que hagas lo que hagas compense si quieres compense la exposición o cierres para ver el diafragma la cámara el visor electrónico te sigue enseñando la foto con una luminosidad muy buena y por último otra vez un punto de vista a nivel del animal el animal iba haciendo sus cositas se subió en la flor y yo considero que de la sesión esta sería la foto que estaría mejor todo y que una anterior también está bien que hace un poco siguiendo esta forma sinuosa las antenas y la campanilla y poniendo de fondo una flor rosada que le va un poco alto también quedaban estas flores ya habéis visto en esta situación del saltamonte sobre la campanilla un poquito que no es llegar y hacer la foto y nos vamos sino que merece muchísimo la pena tener paciencia ir haciendo fotografías y ver qué pasa hasta que se vaya el animal aburrido aburrido de golpes de flash es broma el instante decisivo en fotografía existe evidentemente en fotografía de macro de naturaleza existe evidentemente que existe pero también lo podemos buscar por ejemplo las libélulas son animales muy territoriales siempre vuelven al mismo posadero si no las molestamos siempre vuelven se van y vuelven se van y vuelven cazan y vuelven y yo quería tomar esta fotografía en el momento del aterrizaje en el momento de posarse hice un montón de fotografías no penséis tampoco que estuve muchísimo rato lo que sí os puedo decir es que aterrizan muy mal porque cuando ves la serie evidentemente hice ráfaga perdón la foto está hecha pre-enfocando en la rama no trabajando con el autofoco y siguiendo la libélula porque te vuelves loco sino pre-enfocando en la rama y pasando enfoque manual ya con el pre-enfoque hecho en la rama entonces ya puedo hacer todas las fotos del mundo que mientras yo no me mueva la rama y el animal cuando vaya a posarse saldrá enfocado vale lo que os decía haciendo ráfaga la libélula intentando viniendo a la rama a posarse ves la serie y ves que el animal cuando hace contacto con la rama aquello es una locura porque aterriza fatal o sea aquello que se da la vuelta está enganchada con una pata horroroso fatal leí y es cierto porque luego a raíz de leerlo me he fijado y es cierto las mariposas las libélulas no caminan si se quieren mover de una rama un poquito tres centímetros más abajo hacen un vuelo y se ponen en la nueva posición pero no las veréis caminar por una por una ramita yo al menos no las he visto y en este caso es cierto porque son realmente esta al menos es que era patosa en cantidad aquí aún está digna que parece que va a aterrizar bien pero os aseguro que igual busco una foto de estas que mejor que explicarlo es que lo veáis pues el próximo pase ya buscaré una que esté así un poco haciendo el payaso ya os la pondré también mirad otro instante decisivo podéis pensar joder que suerte ha tenido este tío que ha pillado la semilla esta volando aquí no tenía la semilla estaba cogida pivotaba alrededor de este tallo porque estaba cogida con un hilito un hilito no sé si era de una tela araña o era propio propio de la semilla pero con la brisa giraba alrededor del tallo entonces yo lo único que tuve que hacer fue preenfocar otra vez sobre el tallo y esperar el momento que la semilla pasara por allí evidentemente no salió la primera eso sí que es cierto tendría que hacer bastantes fotografías pero en alguna salió bien además con la ventaja de que quedó detrás hay otro tallo que queda alineado y nos enseña bien la semilla en este caso caracol que viene por la hojita fotógrafo en el suelo siguiendo al caracol muchísima paciencia la barriga mojada como antes eso forma parte de la vida del fotógrafo de naturaleza bien para Reyes me voy a pedir un chubasquero porque es que parece que siempre vaya con la barriga mojada no no ahí estaba siguiendo al caracol a primera hora de la mañana y él venía haciendo y se encaprichó de comerse la hoja que había arriba se podía haber comido la de al lado la otra y bueno hay toda la serie de la fotografía de el caracol estirando el cuello ¿vale? tengo las fotografías desde que empieza la serie hasta que llega a tocar con la hoja y se la empieza a comer pero yo considero que la que está mejor es esta porque aún vemos los ojos y los dos palpos las dos antenas que tiene delante que casi están a punto de tocar la hoja ¿vale? yo considero que es ese casi que intuimos que la va a tocar ese sugerir pero no mostrar es lo que le da fuerza a la fotografía en este caso una de las últimas de las últimas que he hecho mariposas ya a final de temporada veis que están rotas están pobrecitas ya son viejecitas tienen las alas rotas y buscando un poco la asimetría yo llegué allí y estaban las dos mariposas y las dos flores no las flores les llamaba la atención iban y venían yo me puse me puse allá preenfoqué en la primera flor y espere hasta que dio la casualidad de que hubieron dos mariposas situadas una en cada flor y además enfrentadas esto no está hecho con photoshop desdoblando que ya sé que lo habéis pensado por allí por el fondo no, no, no está hecho con muchísima paciencia haciendo las cosas intentando hacerlas bien y teniendo paciencia esta con el sigma 150 macro la naturaleza ya no te digo de la vida pero la naturaleza siempre da una segunda oportunidad incluso una tercera me refiero que vosotros llegáis a un sitio veis un animal que solo lo habéis visto en las guías y decís hostia te pones nervioso porque vas a hacerle la foto y tal y se te va y dices he perdido la oportunidad de mi vida normalmente los que vais al campo si habéis algún entendido por aquí normalmente si ves uno hay más solo se trata de buscarlos y tener paciencia y siempre hay una segunda oportunidad y nada más ha sido un placer compartir las fotografías con vosotros preguntas preguntarme cosas sí, sí, sí venga tírale no se ha hablado del autofoco yo he trabajado en un macro digo que no se hacía pues aproximándote al sujeto siempre buscando una relación puntual etcétera pero no con el autofoco no había autofoco actualmente trabajas en autofoco sí sí preguntaba aquí el señor el compañero si trabajo con autofoco o trabajo en modo manual como este tipo de fotografía requiere mucha precisión sobre el ojo de la bestia perdón sobre el ojo de la bestia yo trabajo con un único punto de foco central normalmente porque ya ya lo he comentado son fotografías que están hechas con la cámara en la mano ¿vale? si fuera con el trípode entonces sí que desplazaría el punto de foco pero me resulta mucho más cómodo y ahora te explico el proceso ¿vale? hago con un único punto de foco central enfoco sobre el ojo del animal y recompongo y entonces hago este movimiento me pongo de lado y hago este movimiento ¿sabéis que las mantis religiosas hacen este movimiento? ñi 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 pues yo hago lo mismo un poco para seguir para no perder el punto de foco incluso para seguir en ocasiones la leve brisa que hay sí que trabajo en autofoco de hecho para mí es un problema los ya no tengo la vista que tenía antes y los objetivos de foco manual no me gusta utilizarlos porque me enfado porque si hago un retrato ya no te digo un macro un retrato y tal si no le acierto el foco exacto en la pupila me cabreo mucho eso con los objetivos autofoco sí que lo podemos conseguir de enfoque automático y los macros los hago así cuando hablabas del flash ¿vale? decías que mejor colocarlo en el modo TPL ¿no? con el que viene incorporado en la cámara también se puede hacer ¿verdad? sí sí preguntaba la compañera la señora sí con el flash integrado de la cámara se puede trabajar en modo TPL de hecho la respuesta es de hecho el flash integrado de la cámara es el mejor flash posible es el que mejor se entiende con la cámara de verdad incluso hay veces que la velocidad de sincronización más alta que podemos obtener es solo única y exclusivamente con el flash integrado de la cámara luego hay otros flashes externos que sí permiten velocidad de sincronización de alta velocidad que se llama pero bueno eso ya sería otra historia ya sería otra guerra pero sí el flash integrado de la cámara trabaja en modo TPL sí también lo podemos hacer trabajar en manual pero por defecto como viene de fábrica es TPL o sea si no tocamos nada funcionará así más cositas si se sincroniza el flash a la velocidad más alta o sea si es a 150 o 200 siempre dispara esta velocidad sí me preguntan si yo sincronizo el flash a la velocidad más alta posible sí ¿por qué? mirar si yo estoy haciendo una fotografía de una abeja o una hormiga las hormigas parece que no se mueven pero cuando las miras de cerca están moviéndose todo el rato todo el rato entonces me interesa tener una velocidad de sincronización lo más alta posible para congelar el movimiento del animal y para también intentar evitar mi propio movimiento desplazándome por decir de alguna manera la solución es trabajar con una velocidad de sincronización lo más alta posible de hecho solo única y exclusivamente para fotografía macro sería deseable un cuerpo de cámara que tuviera un cuerpo de sincronización una velocidad de sincronización muy alta cercana a 500 por ejemplo ¿vale? lo ideal es de 200 para arriba ¿vale? para intentar evitar también el tema de trepidación y el tema de movimientos de animales y también el tema de si trabajamos con un objetivo largo ya sabéis que la distancia la velocidad ha de ser igual a la inversa de la distancia focal del objetivo o sea si estoy trabajando con un sigma 150 macro tendría que trabajar como mínimo una velocidad de uno partido por uno 150 pero es que además en macro esa relación sube cuanto más te acercas al animal o sea que si estamos en valores de 200 o 300 un segundo partido por 300 son valores muy buenos es interesante aunque trabajemos con flash a ver luego podemos hacer sincronización de flash de baja velocidad y hacer efectos una mariposa una mariposa que está moviendo las alas y queda un barrido hay mucho por experimentar dentro de la fotografía macro de naturaleza y es un campo muy bonito para probar todas estas cosas y os animo mucho a que lo hagáis claro que sí pero normalmente no sé si tú pones a un 250 o una flash la velocidad por la cinecámara también está trabajando sobre esa velocidad sí, sí es la misma me preguntaba el compañero si pongo la velocidad de sincronización del flash a 250 si la cámara puede subir a esa velocidad sí yo lo hago a la inversa yo pongo el modo S y empiezo a girar la rueda hasta el valor más alto que me deja la cámara con el flash encendido si lo hacemos con el flash apagado nos dejará más es una obviedad pero es así encendemos el flash modo S encendemos el flash y le damos a la rueda al valor máximo que nos deje normalmente las cámaras de gama alta permiten una velocidad de sincronización del flash más alta que las cámaras de gama baja es una putada pero ay perdón sí, pregunta espera que había una pregunta allá abajo vale normalmente cuando salgo cuando hago fotografías es una buena pregunta porque me obliga a reformular toda la charla y la explicación que os he dado cuando trabajo a plena luz del sol que utilizo el flash trabajo de una manera diferente que cuando trabajo a la sombra cuando trabajo a plena luz del sol trabajo con flash y trabajo en modo S cuando trabajo en la sombra trabajo en modo A y juego con los diafragmas con los diferentes desenfoques son dos maneras diferentes de trabajar en cuanto al ISO si puedo trabajo con el ISO más bajo posible por un tema de calidad de imagen pero si las cosas se ponen complicadas no dudo en poner ISO automático y alguno diréis barbaridad barbaridad no, no no dudo en poner ISO automático y en las Olympus le puedes y en muchas otras cámaras también le puedes poner el tope alto se lo puedes poner uno mismo de manera que a veces trabajo con ISO automático hasta 1000 ISO algunas de las fotos que habéis visto están hechas a 1000 ISO o a 1600 una de una mariposa parada en orégano que prácticamente era de noche esa foto es 1600 ISO o más pero sí que es cierto y no lo he explicado es que cuando trabajo a plena luz del sol trabajo en modo S y cuando trabajo a la sombra normalmente en modo A si me permites si quisiera hacer una pregunta he visto en algunos tutoriales de algunos fotógrafos que hacen macrofotografía en el campo que utilizan cartulinas o incluso fotos desenfocadas para ponerlas por detrás del objeto y así pues que las ramas o hojas o lo que haya por detrás no les molesten ¿tú lo haces este sistema? no, no, no para nada para nada yo es un poco os lo comentaba al principio del taller y los que los que habéis salido conmigo a hacer fotografía en el campo yo fotografía lo que veo simplemente y yo llevo esta es la bolsa que llevo cuando voy al campo quiero decir es que no hay más es una crumpler un modelo sencillito que no cabe prácticamente nada sí que hay gente que hace este tipo de técnicas incluso montan pequeños dioramas hay veces por ejemplo os voy a decir no sé si conocéis a Alex Alonso que hace fotografía de setas que es de aquí creo que vive por Cardedeu apuntarlo Alex Alonso lo buscáis y Alex sí que hace un tipo de fotografía elaborado en cuanto a lo que decía Toni pero tiene una justificación y es que él fotografía setas y las ilumina con flashes montando un pequeño diorama delante de la seta para iluminarla bien porque es que normalmente la iluminación que tiene una seta es una luz horrorosa pues la luz le viene de arriba y la parte interesante de la seta la parte inferior y el pie está muy oscuro y hay que iluminarlo ¿vale? entonces aquí sí que encuentro justificado trabajar con unos flashes él tiene diferentes técnicas según una de ellas es coger un tetrabric le quita uno de los lados enfoca el flash al tetrabric y el tetrabric devuelve la luz hacia la seta eso lo hace con un lado con el otro y encima de la seta utiliza un un lastolite de estos un reflector para controlar la luz esto sí que lo veo lo veo que sí pero todo lo que sea poner fondo alterar alterar la planta quitar poner llevarse al bicho a casa montar el diorama a casa yo lo había hecho pero considero que no se tiene que hacer considero que no ¿y en cuanto a difusores para el sol? pregunto al compañero si utilizo difusores para el sol tengo en casa y los había utilizado antiguamente los había utilizado actualmente ya no porque como utilizo esta técnica de llevar el flash montado en la cámara ya me ilumina lo suple lo suple por decir de alguna manera pero sí que es una una manera buena hay unos lastolite que son así pequeñitos yo incluso me hice un amigo que es mecánico le hice un diseño y me hizo un soporte para el lastolite que era como un trípode unas patas dos patas así y otras así con unas con unas entallas y el lastolite lo ponía aquí y lo dejaba en el suelo reflejando la luz sobre la flor o lo que fuera y hacía la foto pero bueno actualmente respecto al número total de fotos que hago con esta técnica yo creo que el 80% de los macros que hago los hago así con la cámara en la mano y el flash pequeñito encima salgo al campo y soy más feliz que una perdida muchas gracias